PARTICIPARON EN LA PRUEBA ANUAL DE TOCAR LA CARACOLA EN CALLO HESO FLORIDA, VICIERON DE MARAVILLA, CIENTOS ESPECTADORES DISFRUTARON DEL ESPECTÁCULO QUE SE CELEBRA ALLÍ TODOS DOS AÑOS Y ES UNO DE LOS SÍMBOLOS MÁS IMPORTANTES DE LA CIUDAD, ES PRECISAMENTE LA CARACOLA. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.